Ser capitán de familia es complicado, hay muchas responsabilidades, pero también es un orgullo llevar eso, como en el partido. Usted sabe, el pido al derrama, se carga la responsabilidad y cuando usted se carga la responsabilidad, la asume bien, va para adelante, sin miedo. ¿Cuál es el tigre en Álvaro Córdoba? Con la gente, pero todo lo que pasa, lo que ven en redes sociales, es Álvaro Córdoba, literal. Lo que pasa es que tiene unos toques para que sea un poquito más chistoso, si se quiere, un poquito más poder llegarle a la gente de otra manera, pero es la misma persona. Yo me autodenominé un día el tigre, porque decía, pues todos los futbolistas tienen apodo, el pelusa, la pulga, el bicho, el tigre. Y mi referencia era el tigre Castillo, a mí el tigre Castillo me parecía una fiera. Entonces dije, no, el tigre Córdoba. Y empecé a decirle a todo el mundo que el tigre, que el tigre. Entonces la gente me decía el tigre y cuando yo jugaba a fútbol, pues en el colegio, en el barrio, el tigre, el tigre, y ahí quedó. Y un día, yo pues ya estoy viejo, un veteranazo, 42 ruedas, jugué dos partidos. Y hace muchos años yo no me sentía tan cansado, yo me sentía enfermo. Dos partidos a esta edad es difícil. Y usted cuando es veterano tiene un kit de pomadas, de medicamentos, cositas varias, para poder seguir adelante en su vida. Entonces yo ese día hice un video mostrando todas las pomadas, pastillas, me injurjes, ungüentos que tengo para recuperarme. Y lo monté. Dije, no, entonces usted se echa de esta pomada de caballos. Y lo monté. Y me fui a un concierto. Y cuando regresé al concierto, es un video que tenía 400 mil views. Yo tenía 700 seguidores en TikTok. Y al otro día tenía 20 mil seguidores y un video de 400 mil views. Entonces entendí un poco que pasaba algo y empecé a construir un personaje alrededor de eso que vi que pasó. Todos los días de mi vida. O sea, yo en el colegio jugaba fútbol solamente. Yo iba de particular con guayos. No usaba ni los zapatos del colegio, ni nada de esa vaina. Iba con guayos. Y llegaba a la casa a jugar fútbol en el barrio. Todo el santo día. Y eso no ha cambiado. Mañas de barrio. Como nos gusta. Apostar. Gaseosita. Con pan. Esa casita con pan. Chao. Cuando usted tiene mañitas sabrosas en la vida. Positivas. Al final le funcionan. Pero lo que siempre le voy a decir a todo el mundo. El fútbol es como la vida misma. Como usted se comporta en la cancha, usted se comporta en la vida. Eso se lo digo. La fama y el éxito. Yo creo que es algo que a todo el mundo le puede gustar o le puede interesar. Pero creo que es un arma a doble filo. Hay que saberlo manejar. Y sobre todo hay que saberlo entender. Porque si no puede ser algo perjudicial y puede afectarle mucho a la persona que la tenga. No me siento ni famoso, ni mucho menos. Pero ahí está la respuesta. Vea, yo creo que la mejor goleada que yo he pegado en relación a lo laboral fue haber podido empezar a trabajar en televisión. Porque fue un accidente de la vida. Un día me llamaron a hacerme una entrevista de trabajo. Y por hoy gracias al Espíritu Santo, quedé como director de arte de uno de los programas más importantes que hay en Colombia, que es Masterchef. Y ahí empecé a hacer dirección de arte y me encaminé por la televisión. Entonces yo creo que la goleada es esa. La suerte que tuve de llegar a un medio que hoy amo y adoro sin tener ningún tipo de conocimiento por un golpe de suerte. El mejor gol que yo hice en el amor fue casarme con mi esposa y tener mis dos hijos que son la razón de mi vida. Yo todos los días me levanto pensando en mis hijos y en construir cosas para ellos. Lo que pase conmigo a mí no me importa mucho porque vivo en razón de mis hijos y de mi esposa, que son realmente el amor de mi vida. Y ¿sabe qué es lo más importante? Que a mi esposa me la dio el fútbol. Entonces todo es redondo porque mi esposa es la prima de uno de mis amigos del equipo de fútbol. Y por mi amigo en un partido la conocí. Entonces el fútbol es lo máximo. Me regaló el amor de mi vida y a mis hijos. Hay una anécdota que yo le cuento a la gente cuando me pregunta y es la llevada de Juan Simón al estadio. Juan Simón es mi hijo, tiene nueve años. Juan Simón tiene una condición que es Asperger. Y yo pues con lo futbolero que soy, con el amor que le tengo a millonarios. Yo no, este man tiene que ir al estadio. Le compré la camiseta, mejor dicho. La mamá le puso diecisiete chaquetas como si jugáramos en Rusia. Un desastre. Y dije me voy con Juan Simón al estadio. Lo llevé. Millonarios Medellín. Inolvidable. Minuto uno. Y me tocó irme al estadio porque no se aguantó el ruido de las barras. Entonces, bueno, pues no pasa nada. Me salí y cuando llegué a la casa, lo primero que me dice Juan Simón fue La pasamos súper bien en el partido. Volví a hacer el intento como un año después y lo único que me dijo Juan Simón es que fuéramos en familia. Y fuimos Luisa, Luciana, Juan Simón y yo. Y el tipo se aguantó todo el partido. La pasamos bien. Y ahora es hincha de millos. Vea, le voy a decir, como pues mis papás son de otra generación, yo creo que la mayor alegría que ellos tienen es ver cómo yo tengo consolidada a mi familia. Porque para ellos eso es un orgullo. Hoy en día que hay tantas familias que están rotas, separadas y demás, para mi mamá y mi papá yo creo que eso es un motivo de orgullo. ¿Sabe qué? Yo intenté, yo monté una productora de televisión, yo soy más director de arte que productor, pero laboralmente yo creo que lo que me hace falta es poder producir una serie. Yo ya hice la producción de una serie, pero quiero producir una serie que sea top, que sea una bomba y que sea, que la vea mucha gente. Y creo que eso está pendiente. ¿Sobre fútbol? Obviamente, sobre fútbol y sobre humor. La tengo más o menos diagramada. Pues vea, yo creo que no solo por el fútbol, uno en la vida o el mensaje que yo les doy o el consejo, si se quiere, es que en serio sean rigurosos en lo que hacen y que luchen todos los días por construir las cosas que quieren. Porque en serio hay que hacer las cosas. El hacer es lo más importante, no el querer. Usted puede soñar y querer una cosa, pero tiene que hacerla y construirla día a día, cada segundo. Trabaje por lo que usted quiere y cuando eso pase, pues seguramente se va a sentir muy orgulloso. Es lo que yo le digo, las dos cosas que a mí laboralmente más me emocionan o más me apasionan, llegaron un día por accidente. Por accidente y desde ese momento a mí la vida me cambió y fue por construir, por persistir y por trabajar día a día para que eso pase. ¡Suscríbete al canal!